Gracias por continuar con nosotros. La ayuda de Estados Unidos llegó a Guatemala para ser entregada a los damnificados del Cambray. La ayuda fue recaudada por guatemaltecos residentes en Los Ángeles, California. Aldo Huaycán es un guatemalteco originario de Huehuetenango. Desde hace 24 años reside en Estados Unidos y forma parte del colectivo Guatemala en Acción. El grupo al enterarse de la tragedia ocurrida en el Cambray 2 empezó a recaudar fondos y hoy Aldo llegó a Guatemala para entregar en persona lo recaudado a los damnificados. Hubo participación de toda la comunidad porque fue en la calle. Hubo gente de Guatemala, de Centroamérica, de diferentes países. Pero mencionar que particularmente los dos departamentos de Guatemala, en el caso de Totonicapán y Sololá, fueron dos de los departamentos que apoyaron más. Y también mencionar que esta ayuda económica fue dado por la gente que trabaja en el campo de dólar en dólar hasta de 50 centavos. Entonces tiene mucho valor y es una manera de mandar un mensaje a Guatemala de que aunque estemos fuera de Guatemala, sí estamos con nuestra gente también, por lo menos a través de esta manera de mostrarles a ellos nuestro apoyo. Diez voluntarios de diversos departamentos del país serán los que respaldarán la entrega de la ayuda. Sabemos como diez voluntarios para que los diez respalden la cobertura de la entrega del dinero que se le va a hacer a todos los damnificados de Cambrai II. Un agradecimiento total a todos los paisanos y paisanas que dieron su aporte. Dios les bendiga. Sabemos que ellos se fueron por necesidad. Creemos que esto es significativo y que realmente les da ánimo y que su espíritu se eleve, ¿verdad? Al ver que hay gente que coopera, principalmente de nuestros hermanos compatriotas, ¿verdad? Que radican en Los Ángeles, California, que realmente ellos se tomaron la molestia y ese sentir humanitario para apoyar a estas familias. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.